hola felicitaciones bienvenidos a esta plataforma ventas13.com estamos muy contentos de que integres esta gran comunidad de personas que queremos trabajar por internet listo aquí estamos haciendo un vídeo en esta o uno de los tutoriales fíjate muy bien este es la membresía de bronce que es cuando uno recién comienza y el vídeo que estamos en este momento editando desarrollando es que te quiero explicar que la mayoría de los vídeos no los editamos porque eso demanda mucho tiempo hacemos algunas ediciones nos acortamos pero intentamos que si la persona que está explicando se equivoca en el caso mío no tengamos que volver a editarlo y segmentarlo porque eso nos demanda mucho tiempo y la idea es que te concentres en la información y no en quién da la información porque la información es mundial así que lo primero que debes hacer es ver este vídeo que estamos editando en este momento tienes que descargar los anuncios cargadores porque aquí aparece clic vamos a darle clic mira fíjate muy bien le damos un clic te redirecciona una nueva página y te dice descargar están puesto en formato word tú los descargas si no lo sabes hacer como se descarga te lo estoy enseñando aquí mira fíjate aquí aquí hay un botoncito y dice descargar yo no lo voy a descargar este momento ya lo tengo descargado y así cada uno a cada uno de los de los votos que te pienso hoy en día puedes descargar los grupos de facebook para que tú tengas más conocimiento vamos a ver este mira fíjate muy bien vamos a ir lo más rápido posible porque la idea de todos nosotros cuando hacemos una inversión es ganar rápidamente que nos vuelva la inversión también la descargas ahí ahí están todos los grupos etcétera aquí tienes que copiar solamente la url copian la url ahí como se copió con el botón izquierdo botón derecho copiar y lo puedes introducir hay que descargarlo primero porque está todavía en formato por internet yo te voy a enseñar ahora cómo se hace las imágenes persuasivas tienen que ver con aquel tráfico orgánico que es tráfico orgánico tráfico orgánico en internet significa tráfico gratis ojo con esto porque cada vez son más las restricciones para estas personas que andan publicando gratuitamente por todos lados por otro lado necesito que nos envíes algunos antecedentes al dar clic aquí te va a redireccionar a una aplicación de whatsapp y ahí dice mira enviar tu nombre tu correo tu whatsapp un botón de paypal y el de facebook estos dos los vamos a ver inmediatamente el botón de paypal si no sabes hacerlo es muy simple aquí hay un vídeo en el cual te invitamos a crear tu botón de paypal es muy simple es una plataforma internacional muy segura que llevo muchos años aplicándola ellos incluso responden ante alguna situación si por eso me gusta mucho esa plataforma y el botón de facebook se debe hacer de la siguiente forma primero una de las primeras instrucciones no ocupes tu perfil de facebook es que es de una persona que es un cliente de nuestra plataforma no ocupes tu perfil de facebook para publicitar ni tu compañía ni tu producto ni tu servicio facebook esto te va a servir para solamente conectar con las personas la más importante en internet eres tú no son tus productos tu servicio en tu compañía ni tampoco crees un facebook para promocionar algún servicio en una compañía o algún producto sabes por qué porque vas a tener algunas restricciones ahora no lo vas a saber pero más adelante cuando vayas viendo las clases te vas a dar cuenta que tienes que hacer es crear crear una fanpage como lo haces te vas a a esta pestaña que está aquí a este triángulo inverso si no tienes ninguna fanpage ahí viene lo que tienes que hacer la crea que dice crear fanpage en este caso vamos a utilizar una de esta persona ahí ya tiene crea que dice crear una página tú puedes colocar esta vamos a utilizar esta de esta persona que es una fanpage de uber mira que interesante ahora qué es lo que vamos a hacer de aquí esto esta fanpage tiene muchos más beneficios que la mayoría de la gente los desconoce que necesito que me envíes esta te coloca sobre botón izquierdo y se ennegrece todo si no se ennegrece todo puedes ponerte encima botón izquierdo doble clic y se ennegrece todo después que esté todo ennegrecido colocas botón derecho copiar y esta información es la que me mandas aquí porque así nosotros vamos a ver cuál va a ser la fanpage que vas a usar más abajo aquí te vamos a explicar cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de sistema además de eso qué vas a hacer ahora vamos a hacerlo inmediatamente vamos a pedirle aquí a Mario no vamos a ocupar ese vamos a ocupar otra fanpage vamos a ocupar la misma que teníamos como en cierto modo para hacer en vivo y en directo bueno en el momento que tú estás viendo este vídeo lo que lo que necesitamos que haga fíjate muy bien por favor pon la atención lo primero que debemos hacer nos vamos a ir donde se descargaron la información aquí la tengo yo fíjate muy bien mira y vas a colocar lo siguiente mira vas a vamos a buscar un anuncio para facebook lo abres y vamos a copiar este lo estamos haciendo en vivo para que tú te des cuenta que es bastante rápido este sistema ahí parece que lo anuncio que está diciendo vamos vamos le vamos a dar doble clic de nuevo se coloca un poco lento cuando estamos grabando la información vamos a hacerle clic ahí abrió pero mira aquí acá salen algunas instrucciones que dicen que lo va a dar de tu fanpage vamos a bajar un poquito vamos a copiar este dinero que dice tú puedes editarlo ver qué experiencias tienes listo lo innegreces mira lo tomas botón izquierdo arrastras 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 recuerda que algunas personas no saben hacer esto son nuevito te colocas sobre botón derecho copiar izquierdo y nos vamos nuevamente a la zona donde vamos a hacer este informe vamos a colocar aquí en la fanpage de esta persona vamos a colocar ahí vamos a escribir botón izquierdo botón derecho pegar lo pegas esto le puedes corregir mira aquí le manda unas correcciones botón izquierdo botón derecho encima atención y lo corriste contáctame botón izquierdo vamos a colocar una foto también puede ser un video se lo va a seguir aprendiendo en los cursos más adelante colocas el primero subí foto o video clic izquierdo botón izquierdo y vamos a irnos al escritorio donde están nosotros nuestra información imágenes persuasivas que son las que te hemos regalado puedes usar alguna de estas vamos a ver cuál me parece más castigar esa vamos a utilizar abrir le das botón izquierdo abrir y ahí lo va a empezar a reeleccionar ahí lo tenemos listo y colocamos publicar normalmente internet está cambiando su forma las mejoras mira ahí atención gane iré publicitando 25 horas le das tu me gusta puedes comentar que te escriban a tu whatsapp en el caso mío voy a colocar más info al más 56 9 7 5 4 3 5 6 5 8 y le doy enter ahí está la información aquí yo la puedo compartir en grupos para eso tú nuevamente te vas donde te regalamos recuerdas que te regalamos grupos de facebook tienes que ir paso a paso no puedes sumarte a muchos grupos cuando te vayas sumando a grupos tienes que ir máximo 20 por día 20 por día porque porque si no facebook te van a bloquear y no lo hagas todos de una misma vez a mí el tráfico orgánico me parece interesante pero me gusta también el tráfico pagado el tráfico pagado no es mucho lo que tienes que pagar a facebook y es mucho más atractivo lo puedes hacer aquí puedes colocar compartir te voy a enseñar aquí más abajo aparecen los vídeos con más explicaciones sobre esto recuerda que necesito y aquí tú puedes colocar mira fíjate bien ahí vas puedes alguna fanpage lo puedes lo puedes hacer en la biografía de algún amigo pero no lo hagas tiene que ser alguien de mucha confianza en tu biografía que diga en la de un amigo la puedes compartir en un grupo por ejemplo aquí yo siempre poniendo vamos a poner Santiago de Chile me aparecen todos coloco Santiago mira todos los grupos que me aparecen Santiago de Chile cumplimenta aviso Santiago clasificado y coloco publicar y ahí está publicado así que esto así es una vez que esta publicación se haga con tráfico orgánico gratis o se haga con tráfico pagado que es el que más me gusta a mí que aparece en la membresía como hacerlo adivina que lo que pasa una persona te va a colocar necesito más info te va a pedir esa información que le vas a mandar a esta persona le vas a colocar esta que va a aparecer con tu nombre a ti va a decir ventas13.com tu nombre y le vamos a mandar la misma información que tuviste la primera vez en esta información va a aparecer todo eso va a aparecer el video él va a elegir alguna de estas membresías con los botones de pago tuyos por eso es interesante que tú lo hagas el botón de pago de 25 dólares 100 dólares y 250 dólares va a recibir estos regalos van a ver más testimonios lo más probable y esta persona aquí van a estar las preguntas las respuestas pero si tiene alguna duda te va a conectar directamente a tu facebook por messenger por eso necesito esa información y a tu whatsapp y tú vas publicando así de simple no existe más ahora no significa que esto sea fácil esto es simple en los tiempos muertos puedes estar publicando el tráfico orgánico o puedes hacerlo el tráfico pagado pero mientras están tus publicaciones en internet tú estás aprendiendo cada una de nuestras clases por ejemplo esta para que entendamos cuál es el ecosistema de internet porque te voy a decir algo las páginas web no sirven por sí solas necesitas aprender más sobre facebook necesitas aprender más cómo diseñar imágenes persuasivas ¿por qué? porque internet no te permite algunas imágenes y aquí en esta parte vamos a ir colocando cada una de las de las preguntas que las personas del curso están haciendo y aparte de eso vamos a ir colocando los vídeos bueno para terminar porque tienes que ver muchos vídeos para ir aprendiendo como como al mandarme tu 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 botón de paypal adivina lo que va a hacer te va a ir va inmediatamente a llegar el dinero a tu cuenta si la persona no quiere pagarte con paypal lo puede hacer con transferencia lo puede hacer con depósito pero ojalá que exista un comprobante donde la persona te esté pagando por el curso eso es bastante interesante por otro lado tenemos una tarjeta también Visa que nos ayuda también a hacer algunas transacciones y el dinero va directamente a tu a tu cuenta no pasa por nuestra plataforma ventas 13 así que ahora hay que colocarse a trabajar a estudiar a aplicar todos estos conceptos aquí arriba hay algunos cursos que son gratuitos aprovecha de verlos una vez que tengas la información y haznos todas las preguntas que tuvieras así que tengas una excelente jornada nos estamos viendo chau chau